Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ninfa Silvia Salinas Ramírez. Yo me dedico a trabajar aquí en el Rancho Alternativa Agrícola Xuxixtepec. Nosotros somos una empresa comunitaria. Nosotros nos encontramos en San Miguel Xuxixtepec, el rancho donde estamos ahorita se ubica en la ranchería Tres Cruces. Llegamos acá desde generaciones atrás de mis abuelos, mis abuelos, papás, que siempre han vivido en este lugar, ha sido nuestro rancho. Alternativa Agrícola, su producto, ofrece varios productos, empezando por las plántulas de pinos de diferentes especies, como lo es pátulas, sedustrobos, ayacahuites, palo de águila, etzino. Son algunas especies nativas de la comunidad que son las que nosotros ofrecemos. Aparte de los árboles, las frutas que producimos de los árboles frutales, como son la manzana, el durazno, el aguacate, y también trabajamos bajo invernadero el tomate. Esos son los productos que ofrece este rancho alternativa. Y en cambio, en cuanto a las plántulas de pinos, ahí se ha salido un poquito más, ha abastecido la comunidad, pero también nos hemos enfocado mucho a la cuenca alta de Copalita, Simatanhuatulco. En ese espacio es donde nosotros hemos mandado nuestros pinos para poder contribuir en el bosque que mantiene toda la zona de la cuenca alta Copalita. Tenemos manantiales, pero los manantiales son muy pequeños. Entonces, a raíz de esto, nosotros creamos la idea de cómo encontrar agua, cómo cultivar agua para poder tener para todas nuestras plantas que necesitamos regar. A partir de eso, entonces, surgió la idea de las ollas de captación de agua pluvial, que es donde nosotros retenemos de alguna manera el agua de lluvia, que nos ayudan en la temporada de sequía, que viene siendo lo que es enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo, que vuelven a empezar las lluvias. Siempre conservando lo que es suelo, lo que es bosque, lo que es agua. En Rancho Alternativa, nosotros siempre buscamos regresar o darle a la tierra lo que necesita la tierra, lo que es abono para la tierra, y no perjudicarla con químicos. Por eso nosotros elaboramos nuestros biofertilizantes. También tenemos los insumos de lombriz, que son las lombrices californianas. Nosotros hacemos la composta de diferentes productos orgánicos que nos salen tanto de la cocina misma como de la comunidad. Por ejemplo, nosotros retiramos flores que sacan de la iglesia cada ocho días. Entonces, nosotros lo composteamos y le damos de comer a las lombrices para que ellos nos generen el abono. Para Rancho Alternativa, el panorama ideal para mí, en unos cinco o seis más años adelante, es fortalecerla más en todas sus áreas. Desde el área de vivero forestal, invernadero, el sistema MIAF, que es la milpa intercalado con árboles frutales, y el apiario, el apiario de abejas, y poder llegar a los mercados, no nada más locales, sino también estatales y, por qué no, nacionales. Y entonces, lo que nosotros buscamos es ir más allá con nuestros productos que nosotros elaboramos, con este valor agregado que le damos, que lo abonamos a través de lo que nosotros tenemos de la misma tierra para que podamos seguir trabajando en armonía con la naturaleza.